Cuando me despierto y reviso mi celular, lo primero que veo es un mensaje en donde me dices tenemos que platicar, cuando tengas tiempo si puedes marcarme pues ya me contaron que juegas conmigo, que tienes a otra y que es mejor partido que te deje en claro y mejor que te diga las cosas como son en vez de otra mentira Te voy a confesar que es cierto lo que piensas, que te engaño con otra y no puedo sacármela de mi cabeza y que la intimidad se entregue con locura, que quiere de verdad se sabe comportar, no baja su postura eso le hará mujer en toda su palabra, no me anda molestando cuando puede me habla no me hace berriche y tampoco me cela, esa eres tú cuando andas de buena